En lo alto de una ruta serranía Acampados encontraba un regimiento Y una moza que valiente los seguía Locamente enamorada del sargento Popular entre la tropa era la delita La mujer que el sargento idolatraba Que además de ser valiente era bonita Que hasta el mismo coronel la respetaba Y se oía Que decía Aquel que tanto la quería Y si Adelita se fuera con otro La seguiría por tierra y por mar Y por mar en un buque de guerra Y por tierra en un tren militar Y si Adelita quisiera ser mi novia Y si Adelita fuera mi mujer Le compraría un vestido de cera Para llevarla a bailar al cuartel Y después que terminó la cruel batalla Y la tropa regresó a su campamento Y al oírla el sargento temeroso De perder para siempre a su adorada Escondiendo su dolor bajo el esbozo A su amada le cantó de esta manera Y se oía Y se oía Adelita Adelita por Dios te lo ruego Que con tus ojos Me vayas a llorar Y al oírla el sargento temeroso